Come on, man. Come on, no me vengáis con esto. No me vengáis con estas mierdas ahora, tío. Ya, ya lo hemos superado de esto, eh. Esta etapa ya la superamos, cabrones. Esta puta etapa ya la superamos, cabrones. No me toquen la polla. No me toquen... No me anden tocando la polla. Yo, hulate, eres tú. ¡Ya!